Cabellos blancos Me acariciaban aquella tarde que me alejé, sus ojos tristes, hoy me miraban cuando partía del dulce hogar, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero hoy no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Hoy estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero hoy no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Cabellitos de mi madre, sagrados son. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Sus terzas manos me acariciaban aquella tarde que me alejé, sus ojos tristes, hoy me miraban cuando partía del dulce hogar, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Hoy estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero hoy no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Hoy estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero hoy no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata, sagrados son. Cabellos blancos... Cabellos blancos...